Si te gusta confeccionar tu propia ropa, realizar adornos, arreglos para tu casa, necesitas la máquina de coser portátil Sewing Pro, tu nueva compañera de costura. Rápida, práctica y muy eficaz. Con Sewing Pro ahorrarás tiempo, dinero y te divertirás realizando tus propios arreglos. Cuenta con un completo set de accesorios. Cuatro canillas, dos agujas, dos pernos, un enhebrador de hilo, pedal electrónico para un control preciso de velocidad, pies antideslizantes. Está provista de dos tipos de puntada, corta y larga, y podrás trabajar una amplia variedad de tejidos, vaquero, lino, algodón, punto, gasa... Es tan pequeña que se puede guardar en cualquier sitio, y puedes llevártela de viaje siempre que quieras. No te costará ningún esfuerzo porque se transporta con total comodidad y funciona con pilas o conectándola a la red mediante su cargador. No dejes pasar esta oferta exclusiva de televisión y llévate por tan solo el precio que aparece en pantalla la máquina de coser portátil Sewing Pro. Y para empezar a realizar tus confecciones, recibirás de regalo un set de 64 bobinas. Además, para que puedas compartir la pasión por la costura, llama ahora y te llevarás una segunda máquina Sewing Pro con sus 64 bobinas totalmente gratis.